No te vas a creer esto, los mineros hacen algo malo, parece que es la misma frase, pero son dos cosas, una que no te vas a creer y los mineros están haciendo algo chunguillo, ¿por qué es chunguillo? Bueno, pues porque cuando hacen las cosas que ahora vamos a ver, pasa lo que pasa, en fin, vamos a ver un montón de cosas que molan un huevo, vamos a ver, tenemos por ahí pendiente de ver polis en semanal, y os vuelvo a repetir lo mismo que he dicho, que muchas veces se me olvida, pero que no me acuerdo nunca, y es que en breve, para mediados de noviembre, estará listo el curso de formación para toda la gente nueva, novata, que quiere aprender. Nueva, novata, me refiero hasta el que no sepa ni utilizar un wallet. Vamos a empezar desde menos cero, con un idioma popular, para que nadie se estanque, para que nadie se tropiece, y que luego pueda pasar, si quiere ya, a un grado, pero que por lo menos puedas invertir, hacer trading, lo que acabo de decir, invertir, sin complicarte mucho la vida, hacer trading, entender lo que estás haciendo, y hombre, intentar ganar dinero, que de eso se trata. Eso en breve, el curso de Fibonacci sale el viernes, no sé durante cuánto tiempo lo voy a tener a ese precio, el otro igual apuntará en una lista, y lista espera, punto, el que se apunte tendrá el precio de salida, que es brutal, el que no, se acabó, ¿vale? Bueno, los del VIP, mañana tenemos pendiente una cosa muy interesante, que os va a gustar, sobre los índices, y alumnos, en estos días, vais a tener... ¡Ah! ¡Qué mola! Algo que mola bastante, nuevas cositas. Bien, eso lo digo, porque luego se me olvida, y luego nos lo comunico, y ya se me va la pinza. Bien, bueno, decía Aldous Huxley, novelista, ensayista y poeta inglés, que seguro que más de uno habéis leído, rebelde en la granja, bueno, un montón de cosas que hay. El secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo. Yo siempre digo, y siempre os he dicho, para mí lo único que ha cambiado a lo largo de los años es el precio de mis juguetes, y por eso sigo haciendo las cosas con ganas, con ilusión, con motivación, sin que nadie me tenga que hacer nada ni decir nada, sin perder impulso, sin perder ganas. ¿Hay momentos jodidos? Claro que hay momentos jodidos, hay momentos que son chungos, lo pasamos todos. Esto es algo que luego la gente no ve, la gente no ve las noches que ha podido estar sin dormir. Cuando mi mujer me dice, cariño, me voy a la cama, ahora te veo, y yo llego cuando ya está más que muerta, matada, ahora ya no, gracias a Dios, pero muchas veces sí ha sido así. Eso no lo ve nadie. Entonces, poneros siempre los zapatos de los demás, y sobre todo, lo más importante para vosotros mismos, no perdáis la ilusión, no perdáis las ganas, no perdáis ese espíritu de niño de querer hacer cosas. Pensad en lo que queríais cuando eras más jóvenes, cuando eras niños. Ir a por ello, de verdad, porque es posible. Es posible, es posible, e insisto, es posible. Venga, comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos a los mineros que realizan un número inusualmente alto de transacciones a los exchanges. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando los mineros venden unas ciertas cantidades, con una cierta consecución de operaciones, pues el precio se resiente. Ha habido un repunte del precio, pues es normal que también algunos mineros necesiten recoger beneficios para seguir trabajando. Como podemos observar, el número de transacciones ha subido un huevo. Entonces, ostras, eso nos hace ver en el retroceso. Y de hecho, estamos en un retroceso que ya dije ayer, que he dicho esta mañana, para los del canal VIP, y ahí estamos yendo justo a esos precios. La verdad es que mola, mola, mola cuando esas cosas van saliendo, al menos respecto de Bitcoin. Nos hemos podido quitar de en medio algunas operaciones ahí que estaban un poquito pesadas. Hemos podido coger unas nuevas, mover el dinerito, que es lo bueno, bueno, bueno. Bien, cosas importantes. Antes de ir a algo que no os vais a creer, porque yo cuando lo leí, o sea, flipé en colores y, vamos, no me lo creía. Importante. Esos mismos bancos que a día de hoy, a día de hoy, me ha pasado un caso antes de ayer, que no os dejan hacer transferencias, pagar con tarjetas, sí, pero transferencias no, a Exchange, a Brokers, porque eres tonto, y como eres tonto y porque eres pobre, te van a engañar, eso es lo que dicen, o lo que piensan, pues no, no puedes hacer ese tipo de transacciones. Pero, pero, algo que ya habíamos visto hace muchísimo tiempo, pero que BVVA ya en su servicio de criptoactivos en Suiza, es decir, si tienes pasta a la banca privada, Suiza, incorporó USDC, ¿vale? Esto ya fue hace tiempo. Pero, oh, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Oh, BVVA se prepara para lanzar su propio token con la ayuda de Visa. ¡Tachán! ¿Es el único banco que tiene un token? No, el primer banco que ya lo hizo fue Sositeri General, en su día, Le Banco de Francaise, y bueno, el BBVA, que también prepara un lanzamiento de su propia moneda, madre mía, que costa más rara, 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 y bueno, coincide con el anuncio realizado por SWIFT, la cooperativa mundial de las telecomunicaciones financieras intermarcadarias mundiales, que ha dicho que los bancos podrán operar con activos tokenizados en la red SWIFT a partir de 2025. Entonces, ¿qué pasa con Ripple? ¿Qué pasa con XRP? Pregunto. Alguien que me diga qué pasa con XRP. ¿Tiene contratos con muchos bancos? Sí. ¿Qué va a ser al final lo que hagan? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Va a haber competencia y va a estar la red SWIFT por un lado y la red de Ripple por otro dando doble servicio, haciendo competencia para que todo sea más barato? Pues mira, yo creo que eso sería muy bueno. Muy, muy bueno. Que Ripple le plante cara a SWIFT haga algo que ya lo tiene infinitamente más rápido, que compatibilice su red, como por ejemplo la de Stellar, aunque en el caso de Ripple es prácticamente igual. Puedas mandar cualquier tipo de valor tokenizado a la otra punta del mundo en unos segundos y se los coma. Por lo menos les va a ponerse las pilas para que sea bueno, que sea bueno para nosotros, que eso es lo importante. ¿Vale? Si hay competencia en ese aspecto, pues será todo bastante más barato, aunque los bancos nos la meterán doblada por otro lado, como siempre han hecho. Pero en fin, que veáis eso, es decir, que listos, ¿no? Ya no te dejo mandar tu dinero porque eres pobre, porque claro, no estás en la banca privada suiza, pero, bueno, te la voy a dar yo, que yo sí, lo que yo te doy sí es bueno. En fin, vamos a cuidarnos muy bien de estas cosas. Dicho esto, no me lo puedo creer, JP Morgan, estamos bullish con Bitcoin y las criptomonedas para 2025. Anadistas del banco más grande de Estados Unidos identificaron varios alicientes para el ecosistema del próximo año. ¡Increíble! JP Morgan, que además está invirtiendo en ETFs, que además tienen Bitcoin. ¡Guau! Bueno, si gastan a este señor, ya sabemos que vamos a tener un boom brutal. Vamos a hacer un, un, en principio, si todo va como tiene que ir, un ciclo, vamos a hacer un final de ciclo tremendo. Así que bueno. ¡Ojo! ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta. Os presento, ¿por qué os digo lo de JP Morgan? ¿Por qué os digo lo de BBVA? Para que veáis cómo está el ecosistema. Esa es la realidad. Entonces, no dejemos que nos tiemblen las piernas, cuando Bitcoin caiga o baje, porque bueno, no vale la pena. No vale la pena. Hay que estar ahí. Venga. De momento, lo que hablábamos con el tema del USDT, decíamos que si bajaba y luego ya subía hacia el pullback, a esa zona, bueno, de soporte que ha perdido, y luego sigue cayendo, sería lo ideal para Bitcoin. Y bingo, de momento, es lo que está haciendo. Si nos ponemos en cuatro horas, bueno, pues vemos cómo perdió la línea de tendencia, hacía un zoom test, ahora está haciendo un test de lo que es la línea verde que caos. No la tengo para que se vea en todas las temporalidades. Vamos a ponerlo. Vamos a darle visibilidad en horas también para que si me paso a cuatro horas, sí la vemos. Entonces, hemos hecho ni más ni menos que eso. Primero, pullback, línea de tendencia. Segundo, pullback a la zona de soporte perdida. Y ahora, pues de momento parece que parece que quieres ir abajo. ¿Puede romper la danza? Todavía sí, claro, puede decir que se venga la resistencia, que se venga la línea de tendencia y que se vaya a to the moon y Bitcoin se vaya al carajo. No es lo normal, no es lo que parece que quiere hacer el mercado y mucho menos después de la pasta que entró aquí con estos señores de los fondos de los ETF, pero es Bitcoin. Ya sabemos que hace lo que da la gana. Respecto de los futuros, ya vimos, bueno, la cuñita, fue a los máximos, la ha roto, se nos ha venido. ¿Dónde? ¡Tachán! A la primera zona de posible soporte. ¿Vale? Primero retroceso que hubo, una zona de soporte, además viene en línea con este pivote que tenemos aquí, ¿vale? Pues simplemente lo que ha hecho ha sido volver a testearlo después de perder esa cuña. ¿Puede irse más abajo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero de momento parece que quiere aguantar ahí, estamos en la vela de 4 horas que le quedan 12 minutos. Muy bien, muy, muy bien. Si vamos al mercado de spot, ¿cómo? Ya rompió la cuña, pero de esta forma un poco tan guarrilla. En cuanto a la posterior caída que hemos tenido, de momento en la misma zona donde he encontrado que fuera esta zona de soporte dentro de lo que es la cuña, el primer retroceso, si lo vemos en 4 horas, lo vemos más o menos como lo que ha sido el mercado de futuros, zona de soporte, retroceso, ahí estuvo pleando y luego se fue arriba. Bueno, pues es la zona que ha venido a testear y la vela de 4 horas, que en este caso son 2 horas más, todavía está ahí currando a ver si aguanta la zona. Si tenemos una vela que va de más arriba, ¿dónde tenemos la siguiente zona de resistencia en el corto plazo? Pues la que habíamos marcado como si no se perdía esta zona era imposible entrar en un corto, ¿vale? En un muy corto plazo de tiempo. Entonces, fue resistencia, fue resistencia, ha sido soporte, lo hemos perdido, tenemos que retestearlo, ¿sí? Entonces, más o menos ahí está, vamos a ver qué tal se retesta esa zona, si la rompemos o si simplemente retesteamos y seguimos cayendo para cumplir con el caminito de esta línea de tendencia que hemos roto hasta la zona de los 65,400. Vamos a ver si se cumple, no se cumple de momento, ahí estamos, bien, pasito a pasito, suave, suavecito. En cuanto al total market, bueno, pues ruptura de la línea inicial con pulvacaella, ruptura de la zona horizontal, más importante si cabe, ¿vale? Resistencia al precio, lo hemos roto y nos apoyamos en esa zona. Bueno, si nos movemos un poquito en la zona para luego ir a la siguiente zona de resistencia que tenemos, fantástico. Esta línea verde de tendencia corresponde al inicio, al punto 2 de máximos y bueno, esto aquí, esta del canal que tenemos aquí simplemente es ir por una línea de tendencia que toca un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques, seis toques, es decir, más toques, mucho más toques, es una línea de tendencia mucho más fiable, ¿vale? Pero sí que es cierto que ahí existe una resistencia, también tenemos una resistencia horizontal, bueno, una serie de cosas. De momento, las altcoins como acompañan a ratos, pues tampoco podemos pedirle pera saliera con el total market. En cuanto a la dominancia de bitcoin, caída y de momento hacia la zona que ya hemos marcado, poco, poco que añadir, simplemente que lo lógico es que caiga una vez que empecemos a perder zonas con, para mí, bullrun oficial de altcoins, cuando perdamos esta zonita que tenemos aquí, ¿vale? o sea, para mí esta zona es la importante. Todo esto sería primera resistencia, digamos el nacimiento de ese bullrun, pero la pérdida de esta zona para mí ya es una pérdida seria hacia el 50%, y una vez que perdamos el 50%, empieza la fiesta que normalmente suele ser en dos fases, ¿vale? Fase 1 y fase 2 la pérdida del 50%. Bien, dicho esto, el dólar, el puñetero dólar que no para de subir, a ver si para, joder, macho, porque hay cosas que necesito que se den la vuelta, copum, entonces tenemos aquí una zona de resistencia, de soporte, de resistencia, de soporte, de soporte, de pelea. Pues bueno, vamos a ver si a la primera que le tocamos se nos viene abajo algún punto de soporte y nos da un respiro porque, macho, esto no para de subir. Bueno, vamos a ver si llega a esa zona de sobreventa o sobrecompra, perdón, y luego se va a la sobreventa al carajo. Bien, dicho esto, altcoins, bueno, pues comportándose más o menos como bitcoin, sobre todo las principales, Solana le está haciendo un calco, Solana me está recordando a, en sus movimientos, ¿no? a Ethereum en su día. Es tremendo, es el parecido que está, que está llevando. Bien, en la parte negativa tenemos, bastantes pérdidas, ¿vale? en algunas zonas, me voy a dejar que aquí el 5% es lo que dura, el 4%, madre y mogollón, 11% en Arpa, Bell, Ordi y Shares, ya un 10.22, HDX un 9%, Bake, DAG un 8%, Hondo, Hondo tenemos aquí un 7.71%, bueno, no está, no está nada mal de caída, todo. Tao un 7.85, Hot un 7.43, Sushi un 6.80, Amphi, SNX también, IOTA un 5.79, TIA un 5.65, aquí bastantes, STX, FED, OPE 5%, ya estamos en la zona de, fijaros, Ghost también en torno al 5%, Velo 5%, Storg, PP, 4.5%, DOT, Volkadot y Cómodo, casi un 5%, 4.5% más o menos cada uno, Litecoin un 4.45, o sea que están sufriendo unas cuantas, ¿vale? Bueno, sufriendo una recaída. En la parte positiva, que no es que haya mucho, pero bueno, aquí tenemos a CEF con un 24.5%, que ha metido el pepinazo, y bueno, pues ahí va, vamos a ponernos, joder, vamos a ponernos aquí en diario, mejor, ayer, bueno, el sábado tuvo este pepinazo, el domingo lo he conseguido bastante bien, y hoy sigue, 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 no sé por qué, porque no la sigo, pero bueno, ahí está, Alpha, un 23.81, también lo ha hecho muy bien, lo más importante era romper estas zonas, que lo ha roto ya hace mucho tiempo, o ha salido a la siguiente, pues oye, con dos webs, OKT, Presearch, los cortos de Bitcoin, que es un poquitito, poca chicha, Atom, 392, Nakamoto Games, 3.34, todo impulsado por la parte que vimos de los juegos con Playstation, ahí está, el primer juego con NFTs, os voy a poner un vídeo sobre él, porque creo que vale la pena verlo, Ape, un 268, también vale la pena jugarlo, por cierto, los Axis, 2.93, también, bueno, pues ahí están, intentando salir a la alza, todo lo que son, hay un poquito juegos, por aquí a Galagames, en verde, bueno, Melos, un 1.42, la zona de confluencia que decíamos, estáis peleando con ella, ha estado subiendo y rebotando, pero no ha podido, en el momento no está el mercado muy bollante, a ver si mañana va un poquito mejor, IDEX ARDRZRX, FIAR, Neblio, Tron, con un 0.96, bueno, pues es que Tron sigue su camino y no es, es un no para, lo de Tron es tremendo, muy muy bien, ZK también está con un 1%, mina y bueno, poca chicha que rascar, vale, así que hay bastantes más, toda la zona de pérdidas, hay algunas que pierden más, otras que pierden menos, pero bueno, aquí tenemos aquí SRP, más o menos planito, Río también, más o menos planito, dentro de las pérdidas que son más que asumibles, Tita, Cardano, también poca chicha, en cuanto a pérdidas, Link también un 1.92, y bueno, tampoco hay mucho más que añadir, vamos a ver qué pasa con estos señores, de momento estamos ahí pegados a esa línea de tendencia, vamos a ver si la vamos a volar arriba, o tenemos todavía que retroceder, yo apostaría, quizás todavía por un pelín de retroceso, por un pelín de hacernos ahí, vamos a hacernos derrogar, vemos que la vela de 4 horas está flojeando un poquitito, vale, en el momento que ha cerrado la vela de 4 horas de los futuros del CME, que le quedan nada, bueno, en realidad ya está cerrada, lo que hace como lleva un delay de 10 minutos, pues está todavía haciendo, está todavía gambeteando, vale, pero bueno, importante, vamos a ver si esta zona se conserva, si no se conserva, pues ya sabemos que hoy nos venimos aquí a la zona de los 65.4, con una posible paradiña en la zona de los 66.150, más o menos, vale, eso es un poquito lo que las zonas que yo vigilaría, así en muy corto plazo, de momento, pero de todas formas, cojo, y decir, no, barbaridad, a ver, que estamos alcistas, hay gente que sigue diciendo que estamos bajistas, no sé, estamos alcistas, vale, estamos alcistas, vale, si ya nos vamos a los holders, entonces, cuidado los holders, no lloréis tanto, no estéis mirando tanto los gráficos, porque si eres holder, eres holder, punto pelota, vale, y hay gente, ay, no es mío, esperar, relajaros, no pasa nada, si eres holder de verdad, con dos cojones de esos, yo no, vale, bueno, pues oye, tira para adelante, yo soy, yo soy, bueno, yo tradeo ciclos, ya está, punto pelota, con lo gordo, luego con lo demás, tradeo y pierdo mucho dinero, en fin, chicos, lo he dicho, vigilar esas zonas, hoy tenemos un día de retrocesos, dentro de todo este movimiento, hay cosas que están funcionando muy, muy, muy bien, vamos a ver en el corto plazo, qué tal se va comportando, y cómo va haciendo esta zona de parada, ya tenemos aquí una sobreventa del RSI, en una hora, si no vamos a cuatro horas, estamos al 50%, vale, y tenemos el estocástico cayendo, si vemos que el estocástico se da la vuelta, y esto está rondando el 50%, como hizo aquí, veis, pues podemos esperar algo parecido, boom, vale, y eso es un poquito lo que tenemos que esperar, pasará un poquito de tiempo hasta que pase, pero bueno, pasará, así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!